¡Suscríbete al canal! Esquivo a un ser humano y no esquivo una palmera Bueno, en realidad yo no lo esquivo porque me ha esquivado ya a mí Bueno, da igual En fin, que estamos aquí en una guerra muy guay En la cual hay un wallride de madera ¿Sí? ¿Por qué de madera? Pues buena pregunta, la verdad Sinceramente no sé por qué de madera ¡Ojo! ¡Buoy! Ahí es esa mujer Se la ha olvidado esquivarme Esa mujer se ha llevado Un tortazo de mi coche en toda la cara ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Muy bien, muy bien Casi lo consigues, campeón Casi Te ha faltado, vamos, un centímetro y medio Vale, chicos, a ver Hay que coger por ese wallride de arena O sea, de arena De madre ¿Eres tonto, tío? O sea, es que de verdad yo creo que soy tonto Yo creo que tengo algún tipo de... De problema intelectual No, en serio Es que no sé exactamente lo que hay que hacer, tío Ah, amigo ¡No, no, no! ¡No! Y me caigo... Y me caigo justo cuando estoy a punto de pillarlo Bueno, nadie se lo ha pasado de momento Así que tranquilidad O sea, mientras no se lo pase nadie Nosotros... Madre mía O sea, nos da tiempo hasta... O sea, yo me tomaba hasta una barbacoa, ¿sabes? Mientras no se lo pase nadie da igual, tío El problema está en cuando se lo pase alguien No sé ni lo que estoy diciendo, tío ¿Qué hago hablando de barbacoa? Es que no lo sé, de verdad ¡Vamos! Ahí está Esto sí es que las barbacoas me dan buena suerte Ha sido hablar de barbacoas y ya está, tío Ya me lo he pasado Increíble Las barbacoas dan buena suerte Vale, son tres vueltas Y... Ojo aquí la curva Madre mía, por favor ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, compañero! Son tres vueltas, chicos Llevamos una Bueno, todavía no lo hemos completado La primera Sí, sí, ya lo hemos completado Vale Y claro, pues aquí en realidad no hay contacto Aquí gana el que mejor lo haga Y claro, pues ya sabemos todos Que el que mejor lo hace soy yo Así que... Así que yo creo que podremos finalizar Ya aquí la carrera Porque está claro que voy a ganar yo ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Dani, que explotar! ¡Por favor! ¿Cómo voy a explotar? ¿Pero estáis locos? Madre mía, es que de verdad No sabéis con quién estáis hablando Os lo digo en serio No sabéis con quién estáis Speaking Ojo Bueno, speaking no se dice Se dice talking Bueno, yo qué sé, tío No sé por qué digo palabras en inglés Y este vídeo es en español Es que no lo entiendo De verdad, Dani Es que eres tonto Ahora, a ver Venga, compañero Cuidado que te la pegas ¡Vamos! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Se viene Me cago en mi vida Vale, pillo el punto ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡This is so awesome! ¡Madre mía! Eso se llama pillar el punto con estilo Eso se llama pillar el punto con estilo Y acabo de hablar otra vez inglés Ya, ya me he dado cuenta ¿Habéis visto cómo pillo el punto? Impresionante, eh Madre mía No os lo esperabais Y lo sabéis No os lo esperabais Y lo sabéis, chicos Os habéis quedado con la boca abierta Es más Cerrar la boca O sea que Seguramente ahora mismo Estaréis viendo el vídeo Con la boca abierta Y no os habéis dado cuenta De que la tenéis abierta En fin, es que ha sido muy impresionante ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ha tomado posado con las peras! ¡Uy, chaval! Las peras Es que no sé si os habéis dado cuenta Pero esos son puestos de fruta Entonces Si me llega a chocar Pues seguramente Habría matado a las peras O a las manzanas No sé, la verdad ¡Ojo! No ha sido suerte Totalmente controlado Estoy muy loco, tío Estoy muy loco Estoy demasiado loco Vale Voy primero, ¿eh? Voy primero Estamos en la última vuelta Puede ser épico Puedo hacerlo a la primera Vamos Adelantamos a este hombre En pleno wallride Impresionante Totalmente impresionante Mira, 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 mira La clavamos, giramos Y me como toda la palmera Ahí está Como buen jugador de GTA V Todo jugador de GTA V Se ha comido alguna vez una palmera en su vida En fin, chicos Pues nada Finalmente hemos quedado primero No está nada mal Bueno, está nada mal, no Es que no puede estar mejor, realmente En fin, pues ya sabéis Like favorito, suscribiros al canal Si te ha ido a lo que estáis Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!